A la hora de planificar el espacio para la creación de un makerspace nos vamos a encontrar con algunas dificultades. La primera es que las posibilidades en un makerspace son realmente ilimitadas. Podemos hacer todo tipo de actividades, podemos comprar todo tipo de materiales, de equipamientos y por lo tanto, de entrada, la primera dificultad es que no podemos hacerlo todo. No podemos hacerlo todo por una segunda dificultad y es que el presupuesto suele ser limitado así como también suele serlo el espacio. Tanto una como otra cosa deberán ir en consonancia con lo que podemos hacer y con los objetivos que queremos cumplir al crear un makerspace. Otro inconveniente u otro peligro es el hecho de pensar a corto plazo. Como comentaré también más adelante en este vídeo, hay que pensar no solamente en las necesidades actuales del makerspace, sino qué es lo que creemos que puede ser ese espacio de cara al futuro. Finalmente, de un modo u otro, es muy importante que realicemos un estudio de usuarios, un estudio de intereses, de necesidades y de cuál es el público al cual nos dirigimos. Porque existe un peligro y es el de montar un makerspace y que termine no interesando porque las actividades no son adecuadas, porque las instalaciones no son las que nuestros usuarios necesitan o porque simplemente hemos cerrado en la selección del tema. Después de enumerar algunas dificultades, ahora voy a comentar otros aspectos vitales a la hora de planificar un makerspace y que deberemos tener en cuenta a veces porque podemos decidir sobre ello directamente, otras veces porque tenemos unas limitaciones que nos condicionan. La primera es el propio espacio. ¿Va a ser nuevo o va a ser un espacio que ya tenemos y que usamos para otro menester y que vamos a reorientar? Este segundo es el ejemplo más típico. Normalmente no disponemos de un espacio vacío en el cual crear un makerspace desde cero a no ser, por supuesto, que sea un nuevo equipamiento que vamos a construir. Pero además de saber si el espacio que tenemos va a ser nuevo o hay que reorientar uno que ya tenemos, debemos asegurarnos de que sea un espacio polivalente. Es decir, de un modo u otro seguramente vamos a terminar programando actividades diversas de temas diversos. Y por lo tanto es importante que el espacio ofrezca suficiente flexibilidad para poder hacer cambios a lo largo del tiempo. Relacionado con todo ello, ¿va a ser un espacio permanente? Es decir, ¿va a ser un lugar en el que solamente va a haber un makerspace y va a estar siempre el makerspace? ¿O va a ser un uso periódico en el cual deberemos montar y desmontar cada vez? Por otro lado, tenemos un espacio con unas características determinadas que nos permite hacer estas u otras cosas que vamos a tener que gestionar de una manera más permanente o más puntual, como decía antes, pero hay que tener en cuenta cuál es el equipamiento que vamos a necesitar. Y por ello, previamente hemos tenido que determinar cómo va a ser nuestro makerspace. ¿Vamos a tener máquinas de coser? ¿Vamos a tener impresoras 3D? ¿Vamos a tener cortadoras láser o no vamos a tener nada de eso? ¿Solamente vamos a tener herramientas más pequeñas o quizá más grandes? En fin, la decisión que tomemos sobre estos elementos va a determinar justamente cómo tiene que ser este espacio y no solamente a nivel global, sino también en cuanto a su distribución. Eso me lleva al apartado de obras. Vamos a tener que condicionar seguramente el espacio para permitir el uso que más nos interesa. Además de ello, deberemos tener en cuenta también las necesidades en cuanto a instalaciones. Que haya enchufes suficientes, que haya mesas, que haya conexión a internet. Quizá necesitamos un lavadero o simplemente una toma de agua. En fin, son muchas necesidades diversas que podemos tener y nuevamente irán relacionadas con las actividades y las propuestas en general que vayamos a hacer en nuestro espacio. Entrando en el mobiliario, hay que tener en cuenta que ese elemento lo vamos a necesitar para realizar distintas funciones. La primera es para albergar equipamiento. Por ejemplo, si compro una impresora 3D, voy a necesitar un espacio, una mesa para instalarla correctamente. Pero no solamente necesito un mobiliario para poner mobiliario encima de él o para guardar mobiliario, sino también para realizar actividades. Necesito mesas, necesito sillas, necesito un espacio abierto, quizás con cojines. En fin, dependerá nuevamente del tipo de propuesta que quiera hacer. Una tercera necesidad en relación con el mobiliario es para el almacenaje de consumibles, por ejemplo. Los consumibles son una parte importante que a veces no se tiene demasiado en cuenta y de la misma manera que veremos que hay que considerarlo muy seriamente en la parte de presupuesto, también es muy muy importante saber dónde vamos a guardar las cosas. Y finalmente, necesitamos mobiliario para la muestra de resultados. En un espacio maker es muy importante hacer, pero también es muy importante mostrar lo que se ha hecho. Los usuarios del mañana muchas veces van a llegar porque ven lo que han hecho los usuarios del hoy. Y por lo tanto, un lugar en el que poner en común, en el que los creadores puedan explicar, puedan enseñar a otros lo que han hecho, es ciertamente un elemento muy importante. Y finalmente, respecto al mobiliario, también debemos considerar si necesitamos elementos fijos o elementos móviles. En general, móvil siempre es mejor porque es más flexible, más polivalente, pero es algo que deberemos considerar también en función de lo que necesitemos y de las opciones que tengamos. Bien, dicho todo esto, algunas cosas que no deberíamos olvidar. La primera, ya lo he comentado un poco al principio, es que las necesidades irán cambiando el proyecto, irá creciendo, irá evolucionando. Por lo tanto, es importante que planifiquemos con la vista puesta a largo plazo. No necesariamente vamos a tener que planificar un makerspace a años vista, o a muchos años vista, pero sí de una manera que permita la evolución en el tiempo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el making no solamente es físico. Podemos tener actividades de prototipado, por ejemplo, de diseño, etc. Actividades que tienen relación con la creación de objetos digitales. No obstante, si hacemos este tipo de actividades, siempre deberemos tener en cuenta que las actividades digitales normalmente se realizan a través de objetos físicos, ordenadores, tabletas, etc. Algo que también deberemos decidir es si vamos a tener zonas de acceso abierto y libre. Un rincón de herramientas para hacer actividades de mecánica, una impresora 3D para que cualquiera pueda ir e imprimirse sus propios objetos. En fin, cualquier tipo de actividad que pueda hacer un usuario por su cuenta. ¿Vamos a decidir tener un espacio para eso? ¿Vamos a dejarlo abierto para cualquiera a cualquier hora de forma libre? Si es así, pues deberemos tener en cuenta que necesitamos ese espacio. Y finalmente, simplemente quiero insistir en dejar espacio para mostrar lo que ya se ha hecho. Un expositor, una mesa grande, cualquier tipo de espacio que permita a los creadores presumir en cierto modo de lo que han hecho y a los que todavía no lo son, ver lo que podrían llegar a hacer.